Vamos a ver, vayan preparando, se vayan haciendo ahí ya, estirando los brazos. Estos ya están los dos tirando a tope. Es todo exagerado. Bueno, yo los había visto pasar en alto, pero están volando, no. Pero, pero, muy importante, muy importante. Vamos, eh, preparados ya. No hay forma, no hay forma. Se nos ha llevado aquí el artista las dos tiradas. Otros dos. Vamos a ver, ahí. Bueno, bueno, ahora se ha complicado la cosa, ahora se ha complicado la cosa. Ahora va a perder, va a perder el papel. Gracias. Gracias.